Hola, mi nombre es Angie Melissa Palacios Nagle, soy atleta categoría U23 y soy un rostro deizar alta. Tengo 22 años, cuando yo estaba pequeña quería ser astronauta, enfermera, modelo y tuve la oportunidad de modelar para algunas fotos, me gustaron, pero después descubrí como que bueno, no era mi pasión. Para empezar en este deporte me impulsaron a Andrea Gómez Salazar, la profesora Vicky, que fueron al plumón donde yo estaba viviendo en ese entonces y me dijeron ¿Por qué no se mete ahí? Yo como que bueno, yo como que no, profe, ando súper ocupada y después hicieron un test de salto sin impulso y a mi hermana Yaritza y a mí lo fue re bien y después a los ditas empezamos a entrenar y pues me empezó a gustar ahí poquito a poquito. Esta disciplina se llama acletismo, el rey de los deportes como nosotros lo debemos llamar, velocidad, salto, jabalina, taballa, marcha, martillo y yo hago 400 metros planos y 200 metros planos. Mi principal sueño es ir a unos Juegos Olímpicos, poder representar a mi departamento y a Colombia y dejarlo en alto. Si este deporte tuviera un color sería multicolores porque bueno, cada color tiene una historia y una historia lo ya conocemos nosotros mismos. El amarillo del primer puesto, el plata del segundo y el bronce y el color bronce del tercer puesto es algo que para uno, esa medalla, bueno el color, esa medalla es el color de esa medalla, pero no sale el sacrificio que hay detrás de cada color de esa medalla. Las madrugadas, que no puedes salir con tus amigos, no puedes ver a tu familia todos los días, entonces multicolor. No, no, no. No, no, la envy. CC por Antarctica Films Argentina